Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Que no lo puede llenar La llegada de otro amigo Cuando un amigo se va Queda un pizón encendido Que no se puede apagar Ni con las aguas de un río Cuando un amigo se va Queda un pizón encendido Que me sale del alma Con la canción Y no lo puede llenar Ni con las aguas de un río Cuando un amigo se va Queda un pizón encendido Que no lo puede llenar Queda un pizón encendido Que no lo puede llenar Queda un pizón encendido ¡Gracias por ver el video! de un teclado, por un perdedor, y si llores de la noble y la gracia, de la amada española, y de un día el partido de hoy, y de un rabio, y de un padre, y el padre, y el padre, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!